Es un equipo grande que está trabajando atrás en el gobierno para haber armado un aporte, un estímulo físico, pero también espiritual a las bibliotecas. Cuando hay momentos de dificultad como es este, siempre lo primero que se recorta, siempre lo primero que se recorta es la cultura, y eso es gravísimo, porque el costo que se paga en el tiempo es insalvable. Es como voltear a un monte virgen, después ya no se rehace más. Estos pequeños momentos, muy humildes como estamos viviendo ahora, en este instante, son también un estímulo para que nuestros jóvenes particularmente se sumerjan en la lectura. También se conviertan en protagonistas de esta aventura maravillosa que significa el leer. Pero además la lectura nos permite ser mejores personas, estoy convencido de eso. Así que yo les agradezco su atención, les agradezco mucho la vocación que ponen y ponen a la disposición de la ciudadanía todos los días de forma gratuita.